¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren súper bien y si es la primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Esther. Para este cubrebocas vamos a utilizar tela de algodón, la de tu preferencia, resorte y una aguja con hilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta tela nos ayudará a bloquear las gotitas de flum. Estas gotitas son las que expulsamos al hablar y que se quedan flotando en el aire. Con este tapabocas vamos a impedir que estas gotitas de alguna manera lleguen a otros. ¡Gracias!